Probando, probando unos tres, unos tres Señores, muy buenas noches, madrugada, una y media de la mañana Pero, ahí les va Les presento un caso de un amigo Aquí como pueden ver, es el motor de arranque de una Ranger Se quedó tirado aquí cerca de la casa Me habló y me dice, oye que pasa mi batería Que sabes que no arranca la camioneta Que este, que el otro, no da marcha, bla, bla, bla Si revisarla ni nada, pues dije, bueno, pues le voy a pasar carga Le estuvimos pasando carga, esperamos un ratito No hizo absolutamente nada, no arranco Estaba de bajadita, sabes que Son dos cuadras 200, 300 metros Te voy a empujar y ahí la dejas en frente de la casa Y ya la checo a ver que onda Se fue porque tenía cosas que hacer Me puse a revisarla Ya me metí abajo de la camioneta Me llevé la sorpresa que hasta el cable estaba Arrancado Y como lo ven, ahí está suelto Esa es una de las principales cosas Y pues ahí les va un poquito more Fusibles De la Ranger Ahí está el motor de arranque Les explica cuáles son las terminales Donde tienen que pontear Donde está el motor de arranque Está en la parte derecha De abajo, perdón, de la izquierda Abajo de la llanta Esta es la manera Como se compone El motor de arranque Ahí les va un modelo Más similar al que trae la Ranger Y como pueden ver No estaba En óptimas condiciones Que era lo que les estaba Queriendo decir Las manos me quedaron así En cinco minutos De que Estuve checando Nomás Que onda con los cables sueltos Y porque estaba Tan atascado De cochinero Lo primero que se hizo Fue Echarla a andar Se conectó el cable ese Que ven suelto Al arranque Y le dije A mi amigo Que se fuera A que le lavaran Todo el motor Y el chasis Porque Ni siquiera Alcanzaba a ver Que es lo que estaba haciendo Ahí les señalo La manera De arrancar la camioneta En dado caso Que se queden Con el mismo problema Se pontean Los dos colores Y evitan de broncas Ya regresando Con la camioneta Pueden ver que Desmonte Lo que es El motor De arranque Lo tuve que poner Abajo Del chorro De agua Porque venía Hirviendo El mismo Pueden ver La diferencia Entre las piezas Ya después De ponerle Lo que fue El cable Ahí pueden ver Que los carbones Del arranque Ya no existen Ya tenía Quien sabe Cuanto Con esos carbones Y lógicamente Ya no arranco La camioneta O tenías que pegarle Para que arrancara Ahí pueden ver Los carbones nuevos Y los carbones viejos Todas las piezas Ya lavadas Y limpiadas En gasolina Engranes limpios Que ya estaban Atascados De Ya no era grasa Ahí En esos engranes Lleva grasa Traía Lodo Cochinero Popo de perro Y no se que otra cosa Los varios componentes Del arranque Ahí Es algo que les aconsejo Lijar Completamente Lo que son Los terminales De la parte De adentro Del rotor Esa es una manera De De como poner El Se usa un dado Del 21 Creo que era Pero dependiendo Del motor de arranque Se pone En esa posición Y Para empujar Lo que son Los carbones Porque siendo Cuatro carbones Meter Lo que es El rotor Es un poco Difícil Y En En la siguiente Imagen Pueden ver Que se va Empujando El dado Con el rotor Para que al final Embone Se me salió Como tres veces Ahí pueden ver Que va Embonando Lo van empujando Y Ya queda Montado Ahí ven el dado Todavía Y Ya ahí Queda montado Lo que es Lo que son Los carbones Nuevos Sobre El rotor Viejo Que de todos modos Seguía funcionando Y se le pegó Una lijada Aparte de eso Ahí pueden ver Los dos tornillitos Y todo lo demás Ahí ya está Montado Completamente Les debo Las otras fotos Y el video De Comontarlo Desmontarlo Pero vieron Como me quedaron Las manos Y Me resultó Imposible Estar tomando Fotos O video Del proceso Ahí Ya que limpie Las piezas Con gasolina Y todo lo demás Ahí les estuve Tomando fotillos Espero que les sirva De ayuda Y Para que de perdida Sepan Como se Repara O mejor dicho Compien los carbones A este tipo De arranque Hay de muchos Tipos de arranque Pero así todos son iguales Esta chambita Más o menos Le calculo De mano de obra 700 600 700 pesos Unos 40 50 dólares Americanos No es exacto El tipo de cambio Pero más o menos Eso es Lo que lleva Como Dato Se gastaron 80 pesos En Como 2 dólares O 3 dólares En Refacciones Entre la grasa Que se ponen Los engranes Y Lo que son Los carbones Se ahorraron Lógicamente Arrededor de 500 600 pesos En el En el Trabajito Hay veces que Sale hasta más barato Y si compran El arranque nuevo En Autozone Están hablando De un chistecito De 1200 A 1700 700 pesos Les repito Espero que les sirva De ayuda Cualquier cosa Y cualquier Comentario Lo ponen En la parte De abajo Y Nos vemos Trabajito Trabajito Gracias.